Muy buenas a youtube, hoy vamos a un nuevo vídeo de Laika Drawn y Infinite Will, continuando la historia estamos en Toco, este simulador al estilo Animal Crossing, un resort y tenemos que ir invitando a la gente y adaptándote esto, bueno pues si lo visteis en el capítulo anterior un poquito mirar como tengo ya la cosa, la cuestión es que me quejé un poco del principio de que me obligaran y luego me he pasado como cinco o seis horas aquí fuera de vídeo, jugando y haciendo esto y es que esto bueno pues es lo que esperaba el juego, que nos pusiéramos a farnear y hacer cosas si nos engancháramos aquí de esta mala manera, veis el mapa ahora por ejemplo lo tengo bastante más desbloqueado esas caritas y los círculos que salen son los invitados y demás y bueno la tienda de campaña y lo otro pues son lugares que tengo para el hospedaje de la gente, voy a hacer un tour rápido y bueno lo dejaremos y nos iremos otra vez a Hawaii, que estábamos preparando el anuncio, veis estos son los visitantes, esto va a hacer regalos y demás y tenemos pues locales diferentes, tenemos pachinko, tenemos muchas cosas, rollo starbucks, paces sin café, pero muchas cosas vale, angel boy, muchas cosas, aquí vamos haciendo baños públicos y vamos mejorando, lo que lo voy a dejar y voy a irme a lo que os he dicho ya, ya tengo dos estrellas, estoy a punto de conseguir la tercera estrella, pero bueno luego ya veremos como podemos regresar hasta aquí, vamos a seguir nuestra historia principal, no, por aquí no era, era en la otra playa y si os gusta pues haremos un capítulo dedicado solo a esto, de Don Donko, iremos avanzando, aquí está el del fin que nos llevará, bueno también se tiene un tema de huerto y demás, un montón de cosas, esto es un comebras y no voy a estar, ya digo, hace 5 horas, vamos a por la historia principal y una vez que pasara la historia principal pues quizás nos lo dedicaremos a esto, tal vez debería volver a Hawái, volver a Joromulu, a ver qué tal. ¿Sabéis cuántos días ha pasado? Desde que avance, según el de Don Donko, que ha avanzado como 24 días, 25 días, es decir, iba para una cosa de un día, para que estos prepararan el vídeo y al final 25 días, es que ha sido prácticamente un mes, porque he estado en Don Don Do, así que imaginaros, ahí está si Chibán, por fin, he terminado el vídeo, que bien, gracias por dedicarme tiempo, sí, creo que ha merecido la pena el esfuerzo, le echamos el ojo en el remol, claro, en marcha. Ahora se me va a cerrar o volver a jugar, me hacen su vínculo con el equipo, las unidades de Kiryu se han visto reforzadas, ahora puedes usar la habilidad de equipo, dragones dobles. Se puede estar tantas horas jugando esto, ahora el juego para mí es diferente. Pero vamos a ver este principal de Ichidan. A ver si así encontramos a Kane, con el anuncio. Hola, hola. Si quieren pelear, le damos pelear, ya está. Miserable. Es un nivel 10, hasta los tenemos que hacer, es fácil. Tanto automático, ahí está. Tanto automático, ahí está. Tanto automático. Tanto automático. Tanto automático. Tanto automático, ahí está. Ya está. No puedo tomar las habilidades. Tanto automático. Hay otra. ¡Ahí está el taller de la chica, ¿está aquí? Sí, 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 sí. Hay que hacer foto al taller ahí, eh. ¿Yo? Hola, Julie, ¿qué pasa? Parece preocupada. Sí, cosa del culo. Ah, ya veo que hasta los genes pueden pinchar en hueso de vez en cuando. ¿Es algo que se escapa incluso a tu entendimiento? Podría hacerlo si supiera como, pero si no lo sé, ¿cómo voy a poder? ¿Qué? Perdona, ¿cómo dices? Nunca he ido clases a una academia de esto. Lo fui aprendiendo por mi cuenta, poco a poco. Con el tiempo aprendí a hacer muchas cosas. Aún así, hay conceptos que se me escapan. Por muy bañosa que sea, hay trabajos que no puedo hacer porque no he recibido educación formal sobre el tema. Vale, ya entiendo. Aunque lo último que quiero hacer es volver a estudiar. No, no se me da bien estar con gente. La última vez termino muy mal. Pero he de seguir aprendiendo, necesito saberlo todo sobre esta ingeniería. Y construcción y hay libros que son caros. Espera, espera. ¿Se quiere decir que si tuvieras armas de dinero, podrías hacer con más cosas? Supongo que sí. Si tuviera equipo y manuales técnicos, seguro que podría hacer más. Por ejemplo, podría mejorar esas armas tan simplonas que lleváis. Vale, si te ayudo, pues... Yo te financio la formación y las herramientas para que puedas ampliar tu repertorio. Así los dos salimos ganando. ¿Y los dos qué? No, no. No me gusta la idea. Oye, los mejores que nos han salvado el culo en más de una ocasión. Por mi parte, yo invertiría en tu talento sin pensármelo dos veces. ¿Qué me dices? Vienes a tener un compromiso. ¿Estás seguro de esto? Claro. No es una donación, sino una inversión. Sé lo buena que eres en eso. Y eso, tío, se gasta el crédito. Vale, gracias. Es un enfoque interesante. De momento que te vale la pena. Genial. Decido, pues, vale. ¿Por dónde empezamos? A ver, lo primero sería una lista de manuales básicos. ¿Puedes hacerte cargo de los gastos? Por supuesto. Abrir en cuanto cuesta y me paso por aquí, en cuanto tenga el dinero. Vale. Pues primero pongo a ello. Pero ve con calma, que no eres ningún chaval. Vale. Ya puedes invertir en el taller de Yuli. Así aumentará su rango de forma más eficiente, fabricando y mejorando armas. Si tienes dinero de sobra, podría ser un buen sitio donde emplearlo. Venimos con dinero, en teoría, de sobras, porque venimos de Don Doco. Y hemos estado haciendo trabajos, y aunque allí usan la moneda Don Copavos, sí que el jefe nos estaba pagando dinero por las estrellas y demás, y los alojamientos. Así que yo creo que sí que tendremos dinero suficiente como para invertir en Yuli. Vamos a ver. Hablar con ella otra vez. Buenas. Hablar. Antes de ir hablando con Yuli, debería trabajar en mi amabilidad. Fijo que la conversación iría mejor si fuera más tolerante. Vuelve cuando quieras. Vuelve, pero no haces nada. ¿Estás fabricando? Mejorar armas. Mejorar y grabar armas. Inversión. ¿Cuánto necesita Yuli? Tenemos 45.000, ¿eh? Necesita 1.800. Y tengo 44.000. Muchísimas gracias por todo. Ya puedo hacer más cosas. Déjame que te haga un arma. 20.000. Ahí ya se ha pasado un poquito, ¿eh? Eh... Eh... Héroes. Vamos a ver. Bate de héroe a otro proclamado. Se desproquen a nivel 10. A ver, esto no me lo voy a hacer. Así está. Como ya Kimballo. Sigo. Tengo muchas gracias. Este es el fondo. Es usar con la sección. Así que esto será todo cuando vengan los otros, de momento porque quiero mejorar. Puedes usar metales y dinero para mejorar cualquier arma máximo de 50, cualquier arma puede mejorar la potencia de una de 6 estrellas, los valores mejores se transfieren cuando un arma se usa para fabricar una nueva, así no tengas miedo de mejorar las armas que tienes a mano, es decir los objetos que vamos a usar no se van a perder, además si las mejores pasas a ciertos niveles, podrás desbloquear una ranura de grabado que te permitirá personalizar armas que no quedes especiales, vale? Guate de héroe que es el que llevamos, mejora el arma. No te agradezco. ¡Soy a ver! No entiendo, no entiendo esto, tiene dos ranuras, le pego tres Vale, no me controles mucho, una inversión, esperamos, esperamos, vale, esperamos porque de momento parece que lo mejora mucho Hay las fotos, no hemos hecho las fotos, vamos a hacer las fotos Es que hay tantas cosas en este foco, viven en armas, pero una arma mejor que la que tengo Es mejor que lo que tengo, más 93, una sarda de mierda puede ser 140.000, eh, esto se lo voy a comprar, pero 5.000, vale Gastos ¿Qué ibas a hacer aquí? Eeee, te no reconoce, esta área 1 mes de aproximadamente a 2,500 dólares Tato, ¿Qué si es el valor de unas-5? Y ya sabes, ¿que pasa? La técnica de una vez más agro, un gran coche Y ya está, tiene un buen trabajo Ya, una vez, el valor de las imágenes Es muy complicado Uy, se están comiendo en un saludo. Uy, entró el negocio si lo quiero. La revista esta que se va a importar. No se podrá subir, ¿no? Hola, hostia. ¿Vas a pelear con aquellos? Hay que tener una corona. Compramos y salimos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El patino ya tengo a punto de agotar eso, ¿no? Se va a retirar Inicio una batalla rápida Estamos fuerte con media arma ¿Me cago en el cine en el karaoke o qué? Todo en el vídeo Muy bien ¿No? A, ¿ervo? ¿Voreen por esto? ¿Quién? No sé si va a ser trigo limpio ¿No? No sé si me hubiera un correo Un trigo comercial Ya que no hay sitios No dice nada, va a decirle algo Pensaba que iba hablando Eh, vamos a cantarnos a la canción ¿Quién se puede vivir sin cantar? Hola ¿Has tenido un mensaje? Mira cuantos amigos han conseguido ya Y la gente recibe es muy amable y si las saluda Por cierto, aquí también hay otros problemas de hacer amigos Ir más lejos el otro día yo vi un café De muerte de seguridad que se moría de sueño Y ahora estamos conectados en la loja Vaya a hacer pequeños favores Abre muchas puertas y pedirás más comida ¿Crees que tú y yo no llevaríamos mejor? ¿Eres una vendedora nada? A este invito a la casa por nuestra amistad Me encantan estas cosas ¿Te aseguro? Muchas gracias Me encanta hablar contigo Ven a verme siempre que quieras El jefe no está muy contento La fruta de hierro que consigues en la ciudad Además de ser los ingredientes como los mariscos Se pueden convertir en potentes objetos curativos A parte del que en Revolve Puedes prepararlos en lugares como el Mercado de Cabuela Y la frutería Golden Grace Conduct Written La fruta de hierro que el Basketras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 qué guapo vamos a ver ahí más chuta de batería se ha muerto hay que decir batería yo estoy haciendo conversión a una conga hay que vender 507 pavos tenemos pasta más 11 capricho caprichito caprichito para casa el don doco lo hemos currado hay rayar rayar es con pillar se vio en un taxi hay una parada cerca he hecho hola he hecho al ojo he hecho hola el maletín un poco la revista me entiendo no 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 si no 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 nunca las critter esas hay el una runner eh wow esta que le digo maleante ¿Esto es el Laraconda? No. Pues aquí no hemos entrado. Un puñado de gente ahí. Acabamos en el nivel que tenemos todos que entrar más en sitios ya. No todos que han matado. Están asustados. La verdad que la prueba del... La prueba del... El Distrito 5. Nos ha ido de alguna manera bien. Nos la jugamos que nos entramos ahí. ¿Te dejo cargando o qué? Bien. Rimpamos, eh. No sé lo que costará hoy en día agarrar un cochecito. No sé lo que pasa. Está excelente. No creo que esto. Fue bien, eh. Es hora de que llegue. Bueno, damos la vuelta. Guilty. Vamos a cruzar el centro comercial. Y si hemos quedado en la puerta principal, mejor que la vuelta toda va a bajar. Pártense, pártense. Dónde, cómo está la vuelta acá estas. Pero solamente es no ten intimidador. Venga, una vez Shooting BeanITs. Vamos a entrar en Sierra Lee. Vamos a sent гарas de årista. No y es Chris. Venga. Siempre. Comiste de no pases lacia. No debes irnos a comer. No puedo ser. ئas, est mí. Quiero comer. Oye Es una tatada, tatada, tatada Uy, hay que pelear a la máquina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tacado aquí? ¿No? ¿Qué pasa con la cabeza de un negro? ¿Es un negro? ¿Es suena a tu ? ¡Suscríbete! こんなところで会うとは危惧じゃな 観光か? ああ、まあそんなとこかな 博士こそここで何してんだ お掃除丸と一緒にハワイ観光ってわけじゃねえよな もちろんじゃ 前に横浜でモジャコと別れてからもずっとお掃除丸の研究を続けててな それがアメリカの企業の目に留まってオファーを受けたのじゃ それで今はこっちで新機能を盛り込んだお掃除丸を開発しとるんじゃよ へえ、そりゃすげえな お掃除丸もついに世界デビューか でも見た感じだと前と大して変わってないような お掃除丸の中身を大幅アップデート中なのじゃ 中でもAIを中心に改良してるんじゃよ AI いわゆる人工知能ってやつじゃな お掃除丸自身が学習することでわしらがやってるような考えや判断ができるようになっていくんじゃ なんかよくわかんねえけどすげえことやってんだな つまりお掃除丸が自分で考えて動くようになるのか その通りなのじゃ お掃除丸インテリジェンスモデルじゃな さらにゴミ焼却所の実際予定なのじゃぞ お掃除丸がゴミと認識したものを即座に焼却することができるので 取り込めるゴミの容量が圧倒的に増やせるぞ その熱を使ってパンケーキまで焼けちゃう優れものなのじゃ ほえ思ったより進化してたんだなお掃除丸 パンケーキが必要なのかはよくわかんねえけど いやこのお掃除丸はまだその進化前でな モジャコンが横浜で見たのとほぼ同じなのじゃ え? 実はそのプログラムを書いていざ実装に移ろうと思った矢先に ミゾウの半導体不足に落ちてしまってな めちゃくちゃ値上がりしてしまったのじゃ 出資してもらった分の開発費を入れても足りないのじゃ あらま、そりゃタイミングが悪かったな まあお掃除丸で音楽を聴いたり サブスク動画を見たりする機能に チップをぶち込んでしまったのが悪かったのかもしれん くふふ 相変わらず本末転倒な掃除機だな そこでモジャコンに相談なんじゃが またお掃除丸のために出資してくれってか さすがモジャコンなのじゃ もはや通貨の中といっても過言だ それは過言だ ちなみにいくら足りない うーん え、そうじゃの 3000ドルか もちろん、できた暁にはたっぷりお礼はする 仕方ねえな ありがたいあなのじゃ あった え。 eso lo ganemos, porque a lo mejor me lía y me mete de combate es un lugar eh quedado en los dos lados para que la gente molestó no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es Góhto? ¡Jejeje! ¡Hiroiro! ¡Eso es Tommy! ¡Eso es la primera vez! ¡Suscríbete! ¿Qué es Góhto? ¿Qué es Góhto? Bueno, vamos a ir a un lugar tranquilo. Le van a contar todo. Es que no aprenden. ¿Qué es Góhto? Este es el señor JAMAL. ¿Y, ¿qué es Góhto? ¿Qué es Góhto? ¿Qué es Góhto? Sí, ¿Noscos? ¿Qué es Góhto? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 4-2-4 ¡Cuidado! 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 ¡Cuid ¿Qué es lo que pasa? Gracias por ver el video. 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 ¡Miriu! Muerto. ¡Miriu! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vale a recuperar la vida! ¡Mucho de mierda! ¡Vale a la cara de ella primero! ¡Sigue pisado! ¡No puede ser! ¡Tío! ¿Qué me ha pasado? He llegado con la vida justísima He llegado con la vida justísima del combate del primer turno El eleal El primer turno del eleal Quienes estar de nuevo ¿Puedo intentar? ¿Puedo intentar? ¿Puedo intentar? ¿Puedo saber este de qué punto? ¿Puedo hacer los segundos? Vale, vale, vale ¡Suscríbete al canal! 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 Con la eficacia por la presencia. Algo dentro de la paloma. Ahí está el aliento. es que Kazuma ya no tiene puntos de ataque siguiente es este el 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! . 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 ... lo de leones caros No sé por qué. No sé por qué. Pero ¿es lo que te conoces? ¿Ah? ¿Dónde te dejamos? ¿Dónde te quedamos? ¿Eres lo que te encontrar? ¡Suscríbete y ¡estupendo! No tengo tiempo sin duda, Kaseka. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que pillar lo que necesite y volver corriendo con él. Lo vamos a dejar aquí gente. En el siguiente capítulo veremos que hacemos. Compramos cositas. ¿Propiamos mejor? Espero que os haya gustado este video. Ya sabéis, tenéis que iros a quedar para más. Hasta pronto.